Las vacaciones de invierno son para vivirlas a lo grande en toda la provincia. Títeres, teatro, circo, magia, música y mucho más en el Teatro Independencia y en el de Parc. Y con entrada gratuita en la Biblioteca San Martín, el Museo Cornelio Moyano, el ECA Sur y los Distritos Culturales. Dale, consulta la programación completa en cultura.mendoza.gov.ar y Venía en Familia, organiza Secretarías de Cultura, Gobierno de Mendoza.